Un par de cargadores y listo. Ponemos silenciadores en las armas. La firmo. Creo que este virtual ammo box me da como el culo. Aquí está. Vale, por lo que veo, tenemos que asesinar a una persona y tenemos que buscarlo. Las marcas en el mapa son pistas. El que más pistas nos daría sería el objetivo del convoy. Eliminar el convoy. Sí. Así que le ibas a decir. ¿Cómo? ¿Cómo dice el asesino? El tirador no tiene... Bueno, en el área hay nuestro objetivo, que debe ser una persona o algo. Sí. Tenemos que buscar las pistas para saber su paralelo. Las marcas en el mapa son las pistas. Pero el que más información nos daría sería el objetivo del convoy. Y el objetivo también, el sitio del asesino. Roger. A ver, ¿qué tenemos? Tirador. A ver. Tenemos que tirar a dirección 300 Si alguien tiene la oportunidad de llevar más peso Que meta un lanzador en el nivel El objetivo está a un kilómetro Vale, no vale ¿Tiene un antiaéreo? ¿Tiene un mapa abierto? El mapa abierto, si Tenemos un antiaéreo también Y dos antiaéreos ¿Quieres que deje peso y mire de coger un antitanque? ¿No llevamos ninguno? No, si veo un javelin ahí Si, tiene robert A ver Pues cogete el quad Y aproximate a tu... Vale tío, pero es que es imposible En el mapa, marca en el mapa Y ya está Pero es que no sé lo que hay Te voy a poner el mapa Que te cruces con lo que sea ¿Qué objetivo vamos a... Aprender? Mira, ¿qué te parece? Mira, saca el mapa Te voy a marcar una posición Mira, ¿qué te parece la de...? Te la llevas Perfecto Dale, marcha Vale Voy a coger una... Voy a coger una... Vale No, prismatico, tío No tengo ni prismatico Te alleen Vал Adele Iji Disconnetti User There Iji Lene Ija Recovery W Iji Guide Iji Les Iji Iji ¿Por qué no me pone el GPS, tío? ¿Por qué no me pone el GPS, tío? ¿Alguien puede cogerme un puto GPS? ¿Y qué apartado está el GPS? Te lo dejo en la mochila, vale, gracias Ahora te lo dejo, bueno No tienes espacio en la mochila, te lo tiro al suelo Vale, por eso no puedo coger todo Se mata, se mata, que con el cual Eh, asesino de uno Contratores dos Rover tres Y yo cuatro, no tenemos médico, ¿no? Supongo que habéis cogido todos aquí, ¿no? ¿Cómo, tío? Sí, ¿cómo? Llevo tres Vale No, mentira, mentira, mentira Llevo siete Vale, perfecto Vale, asesino, vamos a ir al de ese que tú dices, de los coches primero, ¿no? Guardo, con voy Vale Ponelo en marcha, cuando tú quieras Vehículo Vehículo, ¿no? Claro ¿Me pongo de artillero o soy dos? Sí Sí Mejor modo que no podemos dar muchas vueltas, tenemos un cuarto de depósito Repito Es para el líder, es para el líder Aquí, es tirador, repita, ¿me hablaban a mí? Negativo, negativo Recibido Cuño, menudo la gaza Alto, 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 para, para Informo, tengo visión térmica en... aquí en el artillado y he visto un blindado En rumbo aproximado 2-8-0 ¿Distancia? He estado bastante cerca, ahora mismo no cubre los árboles, pero debe estar unos 300-400 metros Está artillado entonces, ¿no? Sigue un poco más para atrás Vale, alto, 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 parece, parece... ¿Lo tenéis visto a vosotros? Estamos todos abajo, no se te escuchan de tu tema Aquí tiré dos, es decir, ¿me hablan a mí? Negativo Joder, con la radio me marian Vale, cambia, en vez de 50 Ponte 60 Tirado Recibido Tengo permiso para abatirlo ¿Lo tienes? Desde aquí, te pones encima del muro, lo veo No Tiro negativo, no me fija el blanco debido a que no consigo ver lo suficiente Vale, avanzamos un poquito más, avanza un poquito más Te ve con el... Asesino, vamos Soy dos, estoy de artillero, me voy a cambiar de posición ya que... Métete, métete para adentro, metete para adentro Más o menos que tú estás en un punto menos que lo podamos, pero ya se sigue ¡A piedra, a piedra! ¡A piedra! ¡A piedra! No estaba abierto para ti ¡A piedra! ¡A piedra! ¡A piedra! ¡A piedra! ¡A piedra! Vale, tiene que caer aquí después de radar De aquí la visual es mucho menor hacia el objetivo, no lo veo nada No lo veo nada Afirma, está al otro lado de la montaña seguramente ¿Me he recibido ya por radio? Dejarnos por el lado de la montaña, si lo que sea Es un poco peligroso Vale, espérate, voy a montar Informo de que es posible que fuese un... Antiaéreo, ¿eh? O... no, en vez de un antiaéreo, un... Un artillado no tripulado En cuyo caso no lanzaría granadas sino reventaría Vale, sí, señor, pues ya sabes ¿Tirador escuchas? Afirmo ¿Estás en posición? Repita Afirmativo ¿Tiene otra cosa? Tumba en el suelo Desde aquí diviso el antiaéreo que se encuentra en los... En los molinos de aéolicos Y también visualizo en materia Deja un cuidado si queremos al tirador Tumbado en el suelo en rumbo aproximado... 3-3-0 Vale, tirador ¿Me escuchas? Ponte de pie Tirador de pie Sí, se acaba de poner de pie Vale, túmate, túmate Es el, ¿no? Agarro 5 metros y lo dejo Vale, yo creo que de aquí ya tenéis tiro, ¿no? Sí, párate, párate Me pondré aquí en la turbina eólica y le dispararé ¿Tiene visual de tango? Afirmo D6 Cuidado a mis seis, señores Cuidado a mis seis No lo veo, ¿eh? Yo tampoco lo veo, ¿eh? Comiendo ir de turbina en turbina, comiéndolo Sí, 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 sí Vamos, avanzamos Venga, un asesino Pues salto a la siguiente puerta Espérate, Contra Tú lo tienes a tiro, ¿no? No, negativo Vale, conseguimos Venga, dos Arobe Tirador, ¿tienes tiro efectivo de esos tangos? Eh, ahora mismo no, pero eh, ya sí Ya tengo tiro efectivo Vale, intenté, intenté Vamos a proceder a destruir el anti-aéreo Más de un poco el resto de un tango Cien metros en el estado Tiene tango? Es el estado de espalda Ostia, silencioso Silenciado no habéis cogido. ¿Lleváis silenciado vosotros? Aferma. Vale, vale. Pues porque yo no, tío. Vale, yo no. No lo cogí. Yo tampoco, eh. Tengo visual de un tango, ¿lo vato? Vale, son cuatro tangos y el silica. ¿Qué, qué? Cuatro tangos y silica. Tres de espaldas, uno... ...mirando hacia el... ...tú. Uy, qué falta. Desde aquí veo dos. Me voy a poner delante tuya, ¿vale? Voy a ver el resto. Vale, además tengo visual del antiaéreo. Eh... Liber, si quieres procedo a eliminar los tangos con la silenciada. Lo que no sé si podré acabar con los cuatro antes de que nos descubran. El problema es que solo tienes tu lado... ...la silenciada, ¿eh? Eso parece. Si sientas... si agarra, mejor el diente, ¿eh? Es mejor que te cargue el coche y nosotros carguemos el otro. Recibido. Eh... vale, coge posición de tiro. Tienes a... Sí, eso es que sí. Vale. Al gran bravo. Hay heridos, ¿eh? Hay heridos. Sí, sí, que sí. Vale. Arrastralo, arrastralo para acá. Arrastralo contra acá. Correa. Correa antes de que se vaya el humo. Vale, vale, vale. Detrás, detrás, detrás. Vale, perfecto. Curalo ahí. Asesino, coge el antiaéreo si puede. Antes de cargar el coche. No, no puedo. No, no puedo. No está en el... No. Vale, revivo. Vale, vale. Ya estoy como vas atrás. Contra, en la izquierda lo tiene. En el lado izquierdo lo tiene mejor. Los demás, apuntar a los coches. En el lado es... Estoy estando. Vale. Objetivo fijado, cuando me digas. Revientalo, revientalo. Blanco. Vale, abrí fuego. Alirido. Vale, me está matando. No. No. ¡Sara! Aguanto en la cabeza. Aguanto en la cabeza. Gracias, señor. Continua. Tirado, ¿me escucha? El tirador ha caído... Erido. No jodas. Digo. Tenemos armadero. Que granuengas. Si, granuengas y peronemos. Que dicen... ¿Como estáis los demás? Vale, ¿como estáis? Hay un caído, hay un caído adelante ¿Un caído quién es? ¿Cómo estás? Vale, ya entiendo No lo veo, tío En la columna del molino Cuidado ¡Enemies fire! ¡Enemies fire! ¡Enemies fire! ¡Enemies fire! ¿Rivers? Vamos a encontrar, vamos a encontrar Vale Vale, gracias chico Eh, eh... Franco, ¿Cuánto tiempo te queda? 340 segundos Vale, necesito que uno de nosotros coja el vehículo y vaya a por él ¿Tienes acordado? ¿Tienes su posición? Si, está marcado en el mapa ¿Te acompaño? Afirmativo No, no Si, si, uno, uno, nos quedamos tuyo Vale, lo que diga libre Si, si, ve con él, ve con él ¿Dónde están los disparos, tío? Esos... ¿Tú los ves? Más o menos sé por dónde vienen Por eso han ido, pero no lo veo Están disparando a Franco seguro Voy a ir tras de ti, eh Para subir el astillero ¿Ha visto? No, negativo, estoy limpiando aquí Vale Creo que está limpio, eh Avanzamos al otro molino, ¿vale? Tira dos, van a ir a recoger la tira en coche Recibido Eh, entre los tangos que había, eh, había un AT Recibido No estoy seguro si lo ha batido o no Si, tú lo he hecho Vale, ahí es el nuestro, es el nuestro Vale, en camino, tengo que rodear un poquito por este lado Recibido Vamos al otro molino, parece limpio Vamos al otro molino Vamos al otro molino Vamos al otro molino Vale, vamos al otro molino Eh, negativo, negativo Disparo, disparo Disparo ¿Te han disparado a ti? Si, si Hostia, se han cargado el coche, eh No, negativo, el coche sigue en marcha He escuchado un AT ¿De donde viene su puto disparo, tío? ¿De donde viene su puto disparo, tío? Ah, ah, ah Hostia, lo escucho Hostia, me ha dado, tío Madre mía, me ha dado la cabeza Tirador Sí ¿Me escucha el coche? Efectivamente, muy cerca Vale, el tirador dice Lo tenéis cerca Vale, lo veo, lo veo Es un flaco tirado, ten cuidado Alto ahí Justo aquí No, no sé dónde está Pues creo que viene de la casa Gracias, chicos No tengo tanta distancia Vale, en el recinto Bumbo, aproximado dos siastos Muchos descontactos Si quieres avanzamos a los siguientes molinos que tendremos una mejor vista Vale, te sigo Rumbado a ciento Vale, si la habéis curado, venísse para acá Dejadlo que coja posiciones Podéis confirmar si llevamos misiles anti-tanque para el titán dentro del vehículo Vale, yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo corriendo Tienen que montar cinco cadáveres En la casa, ¿lo ves? ¿Estás policiando en las torres? Contag, ¿estáis policiando en las torres? Asimativo Un relevante Desde ahí no está dando, tío Es que es increíble Está lejos Estamos en la zona Vale, líder ¿Volvemos ahí o tenemos bastante afecto por este lado? Eh, estamos rodeados Nos están tirando un francotirador Y no sabemos dónde está Necesitábamos apoyo Ya Vale, camino Veo otro, veo otro Está muy lejos, tío Hostia, me ha mandado Mierda Mierda, mierda, mierda Estamos en el mismo sitio Necesito que el artillero abra fuego Las casas que tenemos En nuestra A 240 ¿Quieres que me ponga ahí el artillero? Que los he visto Sí Para, para Asesino, para Mándales que vengan A nuestra posición Estamos dos bolinos antes Puta, tío Atención, veo contactos acercándose al convoy Por la zona de Oeste Tiene fuego libre, eh Tirador Recibido Poneros al lado derecho Asesino Como ahí os va a agarrar Uno menos Vale, vale, sigue, sigue Sobre todo en la izquierda y el lado derecho de la casa Creo que está detrás de ahí la casa Creo que le ha matido Creo No sé Creo que está abatido Vale, se sigue Vale, se sigue Vale, se sigue Voy a trabajar Voy a trabajar He tenido videovisual con ellos Se acercan ustedes Vale, se sigue Vale, el rover Mutate en el coche Acércalo aquí Eh, líder, informo Eh, no dispongo de más misiles para el titán Vale, déjalo en el coche Recibido Hay cerca uno por la izquierda Por la izquierda, dice Alto, alto Múltiples tangos Dirección aproximada 3-2-0 Al menos una patrulla de 4 Están alertados Abate, abate Han salido de mi línea ahora Estamos a vuestras 12, eh Estamos a vuestras 12 ¿No dices tú que está el tango ese así? No, aquí está Cuidado Está en el rumbo 210 No lo veo, eh 210 Echa un poco para atrás Creo que he visto algo Para No, menos, menos Échate un metro hacia adelante Un poco más Un poquito más Está abatido Está abatido Está herido, pero no abatido Ah, chico, chico, chico Abatido 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 Buah, vaya tiro Vaya tiro, ¿no? Habla por radio No me entero Joder, macho ¿Cómo se puede escaparse, tío? Con el coche Y con dos tíos disparándole, tío Eh, negativo Voy a bajar Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir Abatido Abatido Te tiran al suelo, aún Y tú le tengas Hacer a 7 No queda No queda munición En el artillador Vale, vamos a avanzar Pero sin visual De tangos ¿El víctulo está andando? Andando, andando Ahora venimos por el víctulo Vale, voy por flaco De izquierdo De la cartera Tirador, ¿no tiene visual? A ustedes, afirmo Pues sigue nuestro camino A ver si veo más tangos Y no me comunica Vale, veo Desde esta posición Llega al punto En el que Hay muchos árboles Y no les veo A no ser que se arrimen A la valla En visual Todas partes del convoy Resaltamos a la piedra Que tenemos a la derecha Parece despejado Eh, fuego, fuego, fuego Vale, lo veo Están en medio de la carretera En rumbo Desde la posición 2 a 6 No tengo visual De ese hombre En la curva justo Vale, abatidlo I've got a vehicle Man, 300 meters west Enemy fire Enemy spotted Rifleman 300 meters Bearing 285 Vale, suena Tiro y a confiarse Tiro y a confiarse Tiro un buen papel Oh Sigo recibiendo tiro, eh Ya Muevete, muevete, muevete Uno, más tío Tiro 1 Esa granada, tío Vale, más tío Esa granada Esa granada Estas lejos, tío. ¿Van a tirar? No, tío. ¿Cómo que es eso? ¿Eh? Creo que tengo otro tanto. Sí, afirma. ¿Dónde, dónde? Detrás de la... de la torre de electricidad. Vale, acabado de marcarlo antes de disparar, tío. Ah, vale. Buen tiro. Sí, señor. Es que tiene tanta puntería que quería dispararle ya. ¿Te puedes creer, tío, que le tenemos que dar? Tiro yo yo a nosotros uno, tío. Es que eso no es, tío. Además, es que a mí me han dado allí, eh. Ha sido paz mi espada. Sí, sí. Sí, pero no podemos curar. Ya somos médicos, no podemos meter al 100%. Ah, vale, vale. Gracias. Vale, avanzamos, avanzamos, asesino. Quiero ver si uno vaya por el vehículo, o... o mantenemos. Vale, yo voy a inventar por el vehículo, va. Para ver si soy bueno. Eh, mirad los vehículos que son... los que hay allí, así son algunos médicos. Crider, puedes informar al tirador de que también podréis ir a acercarnos. Vale, el tirador, ¿me escucha? Escucho. Ahí, acércate hacia el punto, donde estamos nosotros. Recibido. Vale, se va a acercar hacia vosotros, ¿vale? Perdón, en la parte de atrás de la gasolina, parece que hay una... una caja de suministro. Alla parte de atrás de la gasolina. ¿Se encuentran en el convoy? Vale, sígueme, sígueme Sígueme Recibido Paso de atrás, de atrás Voy a coger Primero auxilio de los muertos Necesito ammo Vale, la caja está La caja está en la plaza de... De regalos ¿Qué hay? Pairos de todo Pairos de todo Aquí hay un arsenal, ¿eh? Voy a comprobar si puedo descargar el vehículo en el camión de monito Vale ¿Y la gasolinera, asesino, podrás? Repostar, si se puede La gasolinera Ready, glow on ammo ¿Cómo puedo? Yo acabo de reportar la moto Vale, perfecto Cuidao, cuidado, cuidado, cuidado Vale, camión con gasolina pero no puedo leer más Oh Ah ¡Aquí no vamos a tener que pasar más, ¿no? Coge lo que queráis Y cuando lo hacéis le ponéis una carga explosiva a cada uno Parece como malo, ¿te curo? No, esto es bogeado Ah, vale Hoy va la cosa de bug Me ha silenciado aquí ya con ella Dejo dos misiles anteriores Los antitanques dentro del IFRIT Oye Cojo cargas explosivas y las planto en estos camiones para cuando nos vayamos Afirmativo, afirmativo Eh, a ver si me podéis coger una mierda de... Silenciador Eh, hable por radio Silenciador, a ver si me podéis pillar un silenciador ¿Calibre? ¿Qué calibre? El mío, el 762 Eh, yo tengo carga Recibido, ahora te lo daré No tengo sitio, tío Vale, habéis puesto cada una carga, ¿no? Cada camión Es una carga en la camión Vale, asesino ¿Vamos a crash o...? ¿O qué? ¿Cómo lo ves? Quería atrás hacer el disparo de objetivo después Sí, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Seguimos por la carretera esta Afirmativo, es una posibilidad Seguimos por carretera y... ¿Me puedo dejar en el suelo, tío? Vale, gracias ¿Para poder determinar una posición ya para... Tirador? Sí Vale, Tirador, abre el mapa Listo Cuidado con las cargas que estoy cerca No, no, no ¿Serás capaz de llegar ahí? Afirmo Pero tira por... ¿Sabes por dónde no? Por monte Efectivamente No hace falta que pongas más puntos, sé llegar No hace falta que pongas más puntos, sé llegar No lo dudo, no lo dudo Cholito A ver si... A ver si... A ver si... Veremos a ver si llega aquí... O no llega ¿Dónde te has cargado la moto aquí? No, siguen dando Venga, suerte Ya me había chocado Venga, nos metemos en el coche Vale, informe, informe Estoy recargando Estoy recargando ¿Cómo lo veis entonces por aquí? ¿Veis o qué? Eh... ¿No podemos recargar la munición del artillero? Sí, al final tú lo recargamos No te como, pero bueno Está recargado Vale, vale Vale, vale ¿Te quieres poner tú, cuento o me voy yo? Tú eres el líder, ¿cómo andas? Oye tío, si quieres ponerte, te pones, si no no Vale, da igual No me parece bien Mientras que alguien lo está haciendo Venga, ponte Vale, pues hay que parar el coche Para, para, para ¿Qué se te da mejor eso? Ufff Uy En posición Espera, espera ¿Que somos cuatro? ¿Era? Sí, solo somos cuatro, ¿no? Ah, vale Voy a reventar los camiones Pero, al final, podemos... Ya, Bolívar ¿Restruyete o no? Sí, sí, revétalo ¡Vamos! ¡Alto! Tenemos dos tangos en rumbo aproximado 3-1-0 Las están apuntando Para abajo, para abajo Además, tenemos... Cuatro tangos en rumbo... I see a 2-1-0 I see a 2-1-0 Machine gun One click northwest I've got a visual Medic One click northwest I've got a visual One click northwest Están alertados, ¿eh? Los abato Afirmativo, disparar Abre fuego Se encuentran a 900 metros Afirmativo, afirmativo Afirmativo, afirmativo Uno, uno caído Fuera, 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 fuera Vale, vale, coge el otro, coge el otro fúu Dahle, I see a few Perfecto ¿tú me währendi sótano poca metro, sí? Vale, retirado del fuego Coge mal, ¿eh? Cúbrete, cúbrete Recortilador ¿Qué coño ha sido eso? Pues una T Vale, bosque, chicos, camuflaro Tirador, ¿cómo vas? Vivo, limpiando Perfecto, pues sigue Mierda habrá sido eso, tío ¿Estáis bien? Irmo No, vamos, estoy cagado ¿Eh? ¿Qué estás asesinando? Ya vamos, estoy cagado y no tengo pantalón Tengo visual de un camión ¿Camión cómo? Pantalón, para cambiarme Vale Contra, ¿estás bien? A ver, hermano Enemy spotted AT soldier One click Northwest A ver, hermano Tu chemicals Teeto Sincronге Una A ver, hermano ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy ya un poco loco ¿Cómo? Sigamos bien en este rumbo Sí, afirmativo, en dirección a las piedras 200 metros, pasando las piedras Lo que no me creo es que desde donde estamos me estás disparando Y yo donde estaba me pudiera andar Eh, líder, permiso para... Volver un momento a la gasolinera Cambiar la mira Tengo el problema que teníamos la otra vez De francotirador Te recuerdo que está... Los camiones reventados, eh Había otro detrás de la gasolinera Otro... Vale, tienes permiso Recibido Que te acompañe Y los dos, ¿vale? Vamos los dos Estamos en marcha Vale, tirador Tirador No, 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 no No, 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 no Recibo 16, metro 14, 13, 10, 9, o 7 Vamos a ver si nos ha dado el barco, mi nombre mío Nos están disparando, tío, ¿de de dónde? De la casa creo que daba uno Pero es que el de aquí no creo que me haya podido dar Man, half a click Bearing 3, 1, 5 Si, en los altos de... en la carretera hacia arriba había un... había dos... que estaba disparándole yo a ellos pero me empezaron a abrir fuego Me puse a cubierto Y... me abatieron Vale, pues abatelo No, que no, que no, hombre, eso tiene que estar de cerca Uno menos, en el camino Venganza, dos menos en el camino Venganza, dos menos en el camino A ver, en la casa, están más creando por derecho de la casa también, eh, pero... Bueno, ahora, primer camino, primer camino Vale, pues a mí me siguen disparando, eh, donde sea, eh Los veo detalles detalles de la casa Los del camino creo que están todos muertos ¿Esto me lo podéis mirar? A ver, ¿y cómo me puede estar disparando a mí aquí? Pues eso es lo que yo decía cuando me han abatido Hay un Franco, eh Oye, estoy caído No, 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 no Va, 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 retiradlo Retiradlo, retiradlo ahí, retiradlo ahí ¿Ad atrás, atrás, vámonos, vámonos, vámonos ¿Aca? Aca Atrás, atrás, muro de piedra Vanco tirado muro de piedra Eh, volviendo Vale, vamos, vamos, vamos Mierda, mierda, mierda Me canso, me canso Me da, me da, me da Vale, tirado, ¿estás? Llegando, llegando Vale, tirado, lo veo En rumbo, dos, seis, nueve Ahora veamos En los muros Afirmativo, detrás Detrás del árbol, detrás de la rama esa Está seca, tirado, ¿lo ves? Afirmativo Detrás de la rama seca, le voy a echar un ojo Mierda, nos han perdido a menos Eh, no, no lo veo Déjame, déjame el cacharro Arma Ahí no Oh Eh, ya llevas Eh, ya llevas Ah I need ammo Ah 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 Joder, ya te echo mierda, dico Ah Ah No money, no money Ah Te echo mierda, los, los, los asesinos No, mira. ¿Te has matado? No, mira. Si no, toma yo no puedo con esto tío. Tengo pulso como una pandereta. Toma. Yo tampoco puedo, eh. Estoy pasando peligro. No, no. Yo es que no puedo disparar, eh. Venga, pillato. Eh, muy bien, venga. Vale, Conta, ¿cómo estás? Estamos en posición, en el coche destruido. Vale, nos dirigimos allí. Eh... Tú estás allí, lo veo a ver si puedo hacerte algo. Eh, Rubio, pues Rubio, es... El sitio objetivo es aquí, eh, hasta 100 metros. Vale, coge posición, eh, tira dos. Vamos a atacar en fin, ahí se ataquen por... Ellos se ataquen por Zuby y nosotros por esto. Vale, he tirado a lo que tú veas. Muy bien, asesino. Venga, dilo tú. Conta. Adelante. Vamos a saltar al objetivo, ¿vale? Por ambos francos. Recibido, ¿desde dónde quiere que... que haga la inserción? He venido ahí. Recibido, a su orden. Vale, Rubio, rumbo... Dos ochenta. Un tango corriendo. Sí, pues yo tengo la pandereta como para... Eh, tirador, tenemos tangos en la desplicación, está ahí en lo alto de la colina, eh. ¿En el pueblo? Afirmo. Eh, confirmo objetivo, es la zona de... ...de estrella meca o en casa, y creo que puedo hacer una buena limpiada, así que me den. Recibido, estamos a 900 metros, nos acercamos. Afirmativo, tirador, eh, tienes permiso. ¿Qué pasa? Rubio, vamos a hacer... Descanse, que tenemos que hacer un salto corriendo, eh. ¿Dónde está el tango ese? Allá, detrás de los dos árboles. El tango está muerto. Pero detrás de los dos árboles, en rumbo... ...de 590, hay un tango corriendo. Vale. Yo... vamos, cansarnos todo. Lo que pasa es que estoy... Vamos a sentarnos. Siguiendo corriendo. Venga. Saltamos. Vale... ...coge posición, y espera a más gente. Asesina aquí. Vale, ¿cuál es la distancia del objetivo? 750 metros. Vale, esperad, cuando estáis a 200 metros me veis ahí Recibido Entre nosotros y el objetivo, he perdido al menos a 3 tangos de una patrulla que nos estaban disparando antes Recibido ¿Dónde asesino? No lo veo, tío Joder, ¿cómo has cortado? Me escapa Tirador, no quiero que esté más callado de 2 minutos, eh Recibido Eh, asesino, no lo veo, eh Ah, es que ahora no está colocado, eh Pero, ¿alboles cuáles? ¿De dónde está la iglesia? Cuenta Sigue buscando dónde apoyar el tripode Vamos Listo, ya estoy en posición, empiezo a la limpieza Estamos a 570 metros, vamos un poco lentos porque llevamos... Robert lleva un javelin y pesa muchísimo Vale, vale, sin prisa, sin prisa Tío, me voy de aquí ¿Esto dónde es? Eh, ¿sois vosotros? Haciendo fuego Mira, tío, bueno, tío, nos están haciendo nosotros Desde la zona objetivo ¿La zona objetivo dónde está, tío? ¿Ves esas casas? Detrás de esas casas es la zona objetivo Sí, pero los disparos no vienen ahí, eh Sí, vienen de ahí un poco más a la izquierda Pero lo que nos pasan los árboles es el de mierda ¿Seguro? Los tangos que visualizaba no se encuentran ahora en ningún sitio Cuarenta Cuarenta Lo vemos Vale, muévete, muévete Como tú quieras Tiene... vida libre, eh Tíralo Recibido, en cuanto toque algo, dispararé Sí ¿Así no estás? Sí, estoy bien, me estoy arrasado Ufff Vale, bueno, estés alto yo Veo el... el hipósterio caído No veo... no veo tan... Ah, vale, lo veo, lo veo Ha latido Ufff Ojo dejo a este punto es el próximo Sí Vale, me reúno contigo, como va, asesino Ufff Ufff Vamos a hacer la contra, ahí la puedo Ufff Sigo sin ver nada en el pueblo Ufff Ufff El pueblo te... te refieres a donde está la iglesia, ¿no? Ufff Efectivamente, líder, estamos a 210 metros al sur del objetivo Ufff Vale, venido, venido sin problema Está la zona limpia Joder, venido Vale, saltamos a... El siguiente muro Ufff 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 Hay tangos en... en el castillo Efectivamente Efectivamente, os acabo de ver y estaba cambiando de posición Efectivamente, os acabo de ver y estaba cambiando de posición Vale, estamos limpiando las casas Ufff He oído un disparo de francotirador Si, si, lo han batido Ufff Me parece que no Tengo tangos en 343 Cerca del castillo No sabría decir exactamente Están tumbados En las ruinas No veo Posición aproximada a unos 800 Vale, dice, están levantado, ¿no? Hay tres, cuatro, cinco, cinco 900 metros rumbo Vale, tirador Tenemos cinco tangos a pie del castillo Ah Man, one click north Zona este del castillo Vale, Rubio Tenemos información Eh, nuestro objetivo puede estar en... El niño, me ha quitado un mensaje En uno, tres, cuatro y ocho Pero especialmente en la zona número uno Hay que comprobar Ufff Vale, la... la una es el castillo, ¿no? Negativo, la una es el castillo Afirmativo, sí, es verdad Está... a 700 metros Negativo, en esta posición no diviso ninguno de ellos Vale, pues nos están apuntando, ¿eh? Yo no sé si mis balas llegan o no Bueno, allí no tenemos que ir para nada, ¿no? ¿Nos tienen visual, tirador? Ah, los que están al pie... Pie del castillo, a la derecha, sí Vale, háblatelo Son cinco, ¿eh? Pues va uno Uy, ha dado... ha dado en el quita-miedo Contra Más arriba, más arriba Más para abajo, más para abajo Un poquito más para abajo Un poquito más 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 para arriba Un poquito más Ahí casi... ahí la da, la da, la da uno Otro más Vale, ha batido, muy buena contra Muy buena Vale, ¿a cuál está tirando? Vale, ha batido, muy buena Está detrás del... Muy buena Ese está caído también Veo otro Y otro se está arrastrando Vale, a la izquierda va uno corriendo Negativo Un poquito más para... Se nos ha cubierto por las piedras Vale, tengo dos tangos más parados allí Dirección... 3.37 Te... 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 Te he visto en el castillo a caja de sumistros ¿Qué tal? ¿Te has caído? Se está cayendo Deberías denunciar a su compañía, ti Ehm... ¿Asesino que hice? Vale, tirador, necesito que vengas a mi posición ¿Me la marcas? Estamos en el objetivo Estamos en el objetivo Recibido, llegando Marcado en mapa Estamos en crash site Objetivo, crash site ¿Ahora te veis? Ahora sí Vale, ya estoy aquí otra vez Me he caído Cago en la puta ya ¿Cómo están los tangos? Hola chicos Vale, mira Tirador, vete donde está Asesino, ¿asesino dónde estás? Vale, cogete la cota que hay 260 Vale, estoy por la posición He ido a comprobar el trazo Estoy sacándome por... Vale, subete y coge y limpiame el castillo y todo lo que veas Vale, voy Vale, Rubio, informame si necesitas cargadores ¿Cómo estás? ¿Se te han doblado o qué? Mira mi mochila Joder ¿Se te han multiplicado o qué? No, no, he cogido a 25 cuando no venía He tenido que soltar algunos incluso Vale, vale Ya tengo, gracias ¿Va a hacer falta? ¿Tenéis kit médico y todo? ¿Tenéis todo rollo ese, no? A ver, contacto con un tango Tengo cinco A 343 Está levantado Está rico Lejos, cerca Castillo Es viable Para el tirador viable En el equitamido Donde habéis ido a batir el otro Está de pie Vale, tirador Tenemos múltiples tangos en el castillo Necesito que te pongas a batirlos ya A 343 Estático Confirmadme si con esta mira va Sárate un vao Está mira es una mierda No me na Esa que la de otro día Vale, líder Que no Esa otra Vale, vamos a dejarle solo a los tangos Contra, nos vamos al punto 1 Además hasta ahora hay un camión también Porque lo necesitamos No puedo marcar en el mapa Vamos, asesino Vamos a ir por donde vienes Vamos a hacer una envolvente A la colina esta Vamos a entrarle por el franco El franco del sur, ¿vale? El suroeste Vale, asesino Te rogo ¿Cuál es nuestro siguiente? Lo tenemos aquí enfrente Dirección 300 ¿Ves ese edificio que hay en la colina esa? ¿De el oeste? Es 5 o 1 Dirección 300 Lo es el edificio que tenemos en el norte de la colina Nosotros nos dio tiempo para ver el mensaje completo A mi si ¿Lo ves o no? Vale, venga Uno, dos, tres Vamos Ese ha dicho el mensaje que es el más importante Vale, quieres que acompañe por aquí por detrás de esta colina Afirmativo Afirmativo Fica 2, quiero que vayas limpiando la zona Eso intento, pero no hay quien deje el puto pulso quieto Estoy intentando poder apoyar el vivo de... Vale, vale, cuando puedo Vale, vale, cuando puedo Vamos a echo mierda a todos, eh Si, desde luego Vale, Rubio Desde aquí Si te fijas en rumbo Dos Treinta Es donde está Terminado Si nos necesitamos Nos podemos rectal Si, lo cojeremos después para ir al siguiente punto Si nos pillamos el fuego Eh, parate en las piedras de ahí, eh Juego No pasa más cerca, no pasa más cerca Ok Aleluya, ya tengo la posición Cuento cuatro cadáveres Contacto, a tres cincuenta y siete Tres estáticos Vale, tirador En el castillo Dirección Trescientos cincuenta y ocho metros a mi disposición Cuatro estáticos Lo veo Buen disparo Buen disparo Te quedan tres ¿Te he movido? Si Vale, asesino Aquí conmigo Contra el otro También Robo, por favor No, avanzamos Si, si, si No he visto nada En la isla En la isla de hoyo En la casa Uno avanzando Uno muy directo ¿Estamos? Sí, si, si, si Seguindo Vale, tirador, el visual A donde nos dirigimos Cubrenos Recibido Bueno, el mapa El mapa marca de aquí Aquí está El otro lado En el otro extremo Negativo Negativo Contra Uno, para ¿Se me oye ahora? Ahora sí Ahora sí Vale, la IA me ha desconfigurado la radio Deja puta Uno, para, eh Estoy en la agua Vale, si no, subimos por el lado de la piedra ¿Vale? De piedra en piedra Aunque yo no he visto nada Pero... ¿Tú sabes? Puedo subir tanto derecha como izquierda Hay piedras Tú elige, tú elige Tirador, ¿algo en visual? Negativo Por ahora todo limpio Voy que voy a vomitar Tío, y todo No, hubieras Há buharé ahora Bébé Día 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 Vale, salta, salta, te juro Vale, salta, una para aquí detrás del muro Vale, pero además para marca la iglesia, la iglesia está en el otro lado de este pueblo Contacto, contacto, se acercan Dirección, dirección De atrás del muro, ponelo detrás del muro, detrás del muro Se están bordeando De atrás del muro, detrás del muro Por lo menos tres Distancias Era en la carretera, ahí A tus 12 en la carretera, estaban subiendo ¿Tienes visual de los tangos? ¿Tienes visual? No. ¿Venían en patrulla o corriendo? Patrulla, son cuatro. Ahora se alejan. Los tengo tiros. Son cinco, cinco. Abátelos, abátelos. Vamos para allá con ellos. Vamos contra. Escucho disparos. Vamos nosotros, vamos nosotros. No los veo, tío. Tengo que abrir. Tengo que abrir. Eh, distancia de esos tangos? No los veo. Cuatrocientos metros. Les veo a ustedes dentro del pueblo, pero no veo los tangos. Vale, vamos a la casa. Tengo que abrir. Ahora lo escucho. Vale, había abatido todos. Quedan dos. Tres. Vale, estamos aquí detrás. Justo contra. La verdad no tengo ni idea de dónde están. Yo tampoco, tío. Están más lejos, están más lejos. A ver, ¿están o no están? Está bueno. Aquí tenemos la altura. No me puede ver más, eh. Vale, vale. De ahí, de ahí. Métele, métele de ahí. No los veo, ¿no? No. No verán. Pero es que cada vez me suenan más y más lejos. Hostia, ya los veo, rubio. Me cago un dios. Están súper lejos. Sí, hombre. Pero si estaba aquí al lado. Antes de luego, ¿están todos abatidos? Nos queda uno. Hostia. Abatido. No. Me cago. Disparo, ¿dónde estáis vosotros? ¿Tú me escuchas a mí? Sí, sí, te da igual, tío. ¿Dónde estáis, hijo punta? Estaban a la derecha nuestra, ¿sí? Sí, se nos van a poner los tiros. Yo pensaba que estaban más cerca, tío. Parece que nos ha batido un tango desde aquí del pueblo. No, no, estaba aquí dentro. Estaba a la derecha nuestra. Esto no nos van a encontrar, ¿eh? I need ammo. Sí. Siguen todos con vida. Rubio, posición. No hay posición. Posición tumbado. Líder, posición. Tumbado, tumbado. Otas, posición. Gantito, cantito. Líder, posición. Cantito, cantito. Cantito. No nos van a encontrar, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Les hablamos? Es que los únicos que lo hacemos bien somos tú y yo. Claro, tío. A ver, señores, estamos abatidos. Tienes que encontrarnos. Tienes tiempo, ¿eh? Nos quedan 400 segundos. Tienes tiempo, ¿eh? Nos quedan 400 segundos. Tienes tiempo, ¿no? Pues sí, ya verá cómo va a caer. El primero caer seguro. Ya, eso sí. Me juego un puño de bola. ¿Qué hago? ¿Se lo digo? No, no se lo diga. Es que estas cosas, tío. A mí me da mucha rabia, tío. Estas cosas... A mí muchas veces sí que verás, tío. Que me sale solo, tío. Por tanto, avisaros, ¿sabes? Me sale solo. Pero sí que verás que mejor que no digamos nada. Es lo suyo. La verdad es que es lo suyo. Madre mía. Madre mía. Estas con todo el partido, ¿eh? Sí, sí, mandatela. Hostia. Hostia. Un vehículo. Estoy escuchando un vehículo, ¿eh? Hostia. Van para atrás, ¿eh? En vez de para adelante, ¿eh? Vale, Robert, tenemos en contra de él. Robert tiene tirador, ¿no? Tiene un titán, ¿no? Eh... Que no tiene... No, el Javelin, el Javelin. Mira, ¿ha escuchado al asesino? Por aquí han pasado que está la puerta abierta, ahí. Jajajaja. Vale, estamos jugando al escondite, tío. Robert, están allí seguidos. En la casa de Roboter viene. Lo han encontrado, ¿eh? Estoy oyendo, ¿eh? Ha dicho a Robert, va a venir... Ven pegándome ese muro. Yo voy por encima. A ver, lo van a hacer bien, lo van a hacer bien. A ver, a ver. La carretera, la carretera de contacto. En la carretera de contacto. En la carretera de contacto. En la carretera de contacto. Se seco. Aquí voy. El Krupe, co... ¡Enero de fuego! ¡Enero de fuego! Pues he visto pasarme si. Jajajaja. Se ha hecho un silencio, muy raro. 530 metros. No valió. 520 y... ¡Ay, Dios! ¡Que se han muerto estos dos! ¿A que...? 524. ¡Me de nuevo no valió! Se han muerto los dos! ¿Estás caído? ¿Los dos? ¡Firmo! ¡Así es una vez! No vale, es tu turno de lucirte Estás a medio kilómetro Tirador, ¿me escuchas? Te recibo ¿Llegarás a tiempo? ¿Al pueblo? ¡Estoy aquí, corre! ¡Marchando, vienes a tener el equipaje! Se lo van a crujir Se va a entrar en cazuncillo Si no salga en cazuncillo, ya me parto el culo A nosotros ya ni de coña aún ¿Se ha tirado por ahí? ¿Entonces tú has quedado tirado, tío? ¿Qué? ¿A qué la has tirado tú con el pepo? Ah, en la cartera, a uno que venía Ah, yo pensaba que la había tirado al vehículo, tío Pues con lo bien que llevamos, tío ¿Qué tiempo me queda? A ti todo el del mundo ¿Que no nos queda tiempo a nosotros? Por eso digo, ¿eh? ¿Qué tiempo? Eh, 200 segundos A nosotros no, a nosotros no, a nosotros no, ¿eh? ¿150? Ah, es uno Ah, es uno Mira las campanitas, las están haciendo ya el monedal Yo estoy viendo un conejo, me va a mear ¿Qué haces? A Conta y a mí, olvídate, eh, salva a Asesino y el otro ¿Por qué? Están aquí al lado, ¿eh? Ah, sí, pero tienen más tiempo con nosotros Porque no tenemos tiempo, tío ¿Si consigue llegar y que salva Asesino? Había que haber avisado antes A ellos dos todavía les debe quedar cinco minutos o más Sí, sí, a ellos sí, a ellos sí les salva A nosotros no Ya estoy subiendo la cuenitita esta de los cojones Vale, nos quedan cien, cientos cuatro ¿Robert? Era que no sé a quién me voy a encontrar con el camino De ustedes, digo Vale, a 140 amigas Sí, sí, está aquí en la... Están aquí sonando los tangos, ¿eh? Sí, tengo yo aquí a quien le cojo el brazo User left your channel Asesino, ¿me copias? Ah, fermativo ¿Me pueden guiar? Eh... Vale, veo el SOS ¿Cuánto tiempo les queda? Dentro de las casas, ¿verdad? User joined your channel Relativo, nosotros estamos fuera Vale, me acerco al punto SOS Cien metros, está cien metros Nos puede salvar a todos, tío Oh, mira el tango que tenemos ahí enfrente Vale, pero si no lo logro Mira cómo corre Adiós Adiós, buen hombre Hostia, si lo tengo aquí, mira, otro, 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 otro Aquí tengo a uno Vale, a mí, a mí, a mí primero O a contra, a contra, que tienes menos tiempo que yo Pero si te has caído antes 15, 15 segundos me queda Pues corre, corre, obvio Aquí va otro A mí, a mí, cabrón Pero que... no sé quién es él El que está... este, este, este Otro, otro Aquí, 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 corre, 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 corre Voy corriendo, ya voy sprintando Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vale, ahora con tranquilidad, yo tengo mucho tiempo 500 segundos tengo yo Yo tengo mucho... con tranquilidad ¿Has caído otra vez con todas? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Quién está hablando ahora, tío? ¿Dónde estáis? ¡Roberto! Vale, estamos en la casa, en la casa Ten cuidado, ten cuidado Vete más para la izquierda Ahí, ahí Cúbreme, cúbreme Lo voy a arrastrar, lo voy a arrastrar Ah, 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 ah ¡Taking fire! Hostia, le han tirado a bomba o algo Buah, qué suerte, tío Vale, para arriba Hostia ¿Puedes? Sí, sí, ya, arriba Muchas gracias, muchas gracias Ya, estoy viendo un vehículo Estoy viendo un vehículo Estoy viendo un vehículo Estoy viendo un vehículo Tenemos que levantar a tirador No sé si está humo o algo Vamos a estar a tirador Eh, aquí, aquí, aquí Vale, 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 vale Eh, y... Aparezco como de pie Pero estoy muerto Estoy aquí, ah Pero, ¿cómo? A ver, ahí está el humo ¿Qué tiempo tienes? 400 segundos Vale, vale, aguanta, aguanta No, no, no No, no, no Por fin ha matido Vehículo, vehículo, vehículo Vehículo, vehículo Vehículo por la... Por la zona izquierda Ponte, cógete el titán, cógete el titán ¿Dónde está el titán? No tenemos No tenemos un azado ahí ¿Alguien lleva algo? En el lado En el lado Pues metele, metele caña ahí ¿Dónde está el vehículo? Suena por la... Al norte, a 20 Entonces, al final Hemos robado todos, ¿no? Afirmativo, tío Ha hecho un buen trabajo, tío Por los... Es que no sé Aquí hay dos botiquines Y dos kit de primeros auxilios Se me habrá caído del porazo No llevo los clinsas Y no sé quiénes sois cada uno Vale, vale Viene, viene vehículo, viene vehículo Fuera, fuera, dejame solo Dejame solo Fuera, fuera, dejame solo Dejame solo Solo, solo Vale, aquí somos blanco fácil Vamos a dar la vuelta Un vehículo, ¿eh? ¿Lo ves? No, no lo veo, no lo veo ¿Qué? ¿Es una pica? No sé, no lo sé, pregunto No sé, no lo sé Pero tú deberías de coger la posición Vale, eh... Por ahí no lo he visto Asesino Asesino Vuelta a la derecha ¿Pero está vivo? No lo veo Vale Vale Vale, nos conocemos que tiene una pérdida, Iri De verdad, tío, estamos haciendo vueltas Como puedes encabezas Venga, vamos por donde va asesino Venga, vamos por donde va asesino Venga, vamos por donde va asesino Tirador, tú haz marcha Aquela No, vamos, todo La pérdida Llegado Vale 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 De verdad Vale 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 Me están creyendo tiros y no sé de dónde vienen Seguido, revivo Seguido, revivo Seguido, revivo Disparo en los árboles, dentro de los árboles Estos son precisos, que estamos tirados aquí No, cuidado, cuidado Vamos Vamos arriba Seguido 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 A la mierda A la mierda A la mierda Abatido, abatido Puta Vale, ya está, ya está abatido Buena tirado, buena ¿Dónde? Buena tirado Vale, toda la casa que tengo aquí No me pises Hostia, coño, me asustado Cabrón Cabrón, susto que me ha dado Cabrón Cabrón Vale, vale Vale, vale, aquí lo veo Vale, ha batido Vale, ha batido Vale, ¿de dónde vienen? No lo sé, no lo veo todavía Coge con seguridad arriba la casa, la casa Tendrá más tiros arriba Vale, vale Vale, vale Vale, ¿quién estáis? Arriba estoy, contact y un caído Vale Vale, ¿lo levantas tú? Sí Vale Casi le pego un tiro a uno de los nuestros Que está ahí abajo Soy yo, eh Vale, ha batido Tengo audio, eh Tengo audio, eh Vale, ha batido el de la iglesia Más audio, más audio Acesión, ¿estás? Estoy a voz 3, a voz 3 Pero estás bien, ¿no? No la digo Vale, voy a asomar, eh Voy a asomar Cruzando carretera Vale, vamos Vale, contra, para la iglesia ¿Asesinos no está batido? Sí, sí, no, no, está ahí Va para la iglesia ¿de dónde está? ¿Dónde está? ¿Asesino? Mira, tío, no lo veo. ¿Dónde está? ¿Dentro? Mira, tonto Floggy Venga, sí, sí, así queda muy bien en los vídeos Ya van a venir tres tanques y cuatro y cuatro ¿A esta posición? A ver si tonto deja de dormir ya, tío. Vale, tío, yo necesito rearmarme en esta caja que está aquí dentro Vale, todos, aquí a la iglesia Ya toca el punto de extracción, ¿no? Vale, yo necesito coger municiones Venga, aquí tienes de todo, venga Pero escúchame, nada, eh Lo justo, nos vamos Yo no quiero más nada Nada, nada Hostia Hostia, hostia, activo Tranquilo, tranquilo, sonada Muy tranquilo, muy tranquilo, no estoy yo cuando soy puesto Aligerado, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Ya que vamos, a ver Vale, vámonos ¿Qué vamos? Llamo a un lanzador ¿Quieres que coja un lanzapetón? Un... No, no, vámonos Vamo yo de aquí a esa andalucía Venga, a tomar por culo, vámonos Venga Corre, si es lo que no hay que parar Asesino, el camión que has visto ¿Cómo verá para ahí? Tuve el espacio, pero que sea rápido sale de aquí Vale, seguidme ¿Le dan por culo al camión? El camión está pasando en el mapa Negativo, negativo Creo que está más cerca del Juan El Juan Alguien podría llegar Audio, 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 audio Estamos a un kilómetro 600 del objetivo De extracción Vamos corriendo y hago, ¿no? Venga, vamos a coger numeración Asesino, uno Venga, uno, te lo tomo Venga, sale de dirección cual es, ¿no? Paso, tío Venga, te seguimos Llámenos a casa Venga, seguidle, seguidle el dos Venga, tirado yo el último Vale Venga, echando hostia, ¿eh? En pie, en pie, en pie, señor En pie, en pie Vale, vamos, 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 vamos Vale, vamos, vamos, vamos Tango, tango, tango Alto, alto ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, allí En aquella casa de allí Exactamente Dirección 260 250 ¿La casa que tenemos ahí en el valle? Eh, no, la de arriba Vale, vamos, solo una a la derecha Si no me estás Vamos, otra izquierda No, no, vete a la derecha, vete, no te expongas Al otro valle Venga chico, vamos a salir de aquí ya Vale, vamos Llevas munición con el... ¿Para eso? ¿Para la arma, sí? De de pie, Robert. A ver, anda, te cansarás menos. Todo el peso innecesario, solta. Hacemos una parada, soltamos y nos vamos. Negativo, sobre la marcha. Vamos, así no te para, no os paréis. Y ya, por mucho que soltéis... ¿Tiramos peso? Sí, tirado, tirado, tirado. Venga, vamos, 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 vamos. Venga, vamos, vamos, vamos. Llevas mucho peso, ¿he contado? Sí, he podido descarar un poco, pero... Tira la mochila, toma por culo. Vale, chicos, un kilómetro. Escucho voces por todos lados, tío. Tengo otra... Estamos salvo, ¿no? En la dirección, en la colina de la izquierda. En la iglesia, en la iglesia. Seguimos, seguimos. Rumbo exacto, 210. Lo veo, lo veo, es una patrulla. ¡Sale, disparo! Tango, tango, disparo. ¡Enemy, fire! Al otro... Al otro... Vamos, vamos. ¡En your fire! Descriptamos, descriptamos. ¡En your fire! Venga, vamos, haciéndose, haciéndose. Conta, ¿estáis bien? Conta. Vale, tirado aquí. Quiero con las abatas, tenemos que recuperar... Conta, ¿estás bien? Rode. Vale, abatelo, tirado. ¿Todo? ¿De acuerdo? Tiro a dos, 500 metros. Enemies spotted. Man, two clicks, northwest. Man, two clicks, bearing 300. Vale, para ahora bajamos. Conta, Robert, no te ocupe. Medic, two clicks, northwest. ¡No te preocupes! Recargando, tirador. Vale, abatelo. Voy a por este amante. Vale, chico, necesito que me chilléis Vale, solo quiero un tango, pero no es micro Conta, conta Tira para atrás, anda Estamos a tu izquierda Gira más, gira más, gira más Gira más, gira más, sigue recto, gira más, gira más, izquierda Sigue recto, derecha, 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 izquierda Ya, ya, coño, tío Caliente, caliente, caliente Ya suena, ya suena, ya suena Madre mía, como estáis los dos, tío Estaba haciendo el guacabocas Madre mía Hostia Que me matan Tirador, me están disparando Tirador, ¿me copias? Te copio Eh, nos están haciendo fuego De la casa no lo veo, debe de ser de los árboles Vale, ahora Es que estáis por el otro lado, eh Vale, vámonos, vámonos ¿Tienen balas trazadoras ustedes? Nosotros no hemos disparado Vale, tirador, nos vamos Le damos Ahora sí, nos vamos Le damos más atrás Vamos Vale, uno coge cabeza Vale, vamos, en marcha Uno en cabeza No hace malo que crece, eh Sobre todo por el lado derecho Contra estos tiros que nos han dado Verás que es dicha cuando nos vamos a hacer Sí Deberíamos poner los siliconas Tapa juntas Vale, quitar este enlace Sí Estamos llegando ya al fin de la zona roja Vale, vamos, vamos Vale, vamos, vamos Vamos, vamos Vale, mejor Cuatrocientos metros No, vamos Dale, cuatrocientos metros Vale, yo creo que ya aquí no hay nadie Ya veo incluso la lancha No fiar, no fiar Tenemos edificios en otros 9 Joder, nos parecen estar vacíos los edificios Ya sé que en los últimos 10 metros nos peguen un tiro y ir para casa Venga señor, que nos vamos, lo sé Esperadme No jodas Eso es lo que estoy cansado, no que estoy muerto Ah, vale, vale Este se ha caído, vale No hay señores, no hay No hay señores, que no hay señores, que no hay señores No es lo que todo lo sabe ee ¿No se hubieren? No hay señores, que no hay Testimon